El dengue es una enfermedad viral aguda producida por el virus del dengue transmitida por el mosquito Aedes aegypti que se cría en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso. En todo el mundo se estima que el número de afectados por dengue se encuentra entre los 50 a los 100 millones de personas cada año, con un total de medio millón que necesitan atención hospitalaria por tener en riesgo su vida y que dan lugar a unos 12.500 fallecidos. En el estado de Guerrero, hasta el 16 de junio se han registrado 338 casos de dengue en la entidad, de los cuales 227 de tipo clásico y 111 hemorrágico con una defunción en la región de Costa Grande. El año pasado a esta misma fecha se había registrado 197 casos de dengue en Guerrero. El ligero incremento se debe a que este año la enfermedad ha tenido un comportamiento a la alza en el país, sobre todo en los estados de Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Oaxaca. Sin embargo, se observa un buen comportamiento en la incidencia de casos de dengue, tomando en cuenta que a la misma fecha del año 2010 hubo 2.300 casos de dengue en Guerrero entre clásico y hemorrágico. Los síntomas de esta enfermedad son dengue clásico, fiebre alta que dura más de 3 días, dolor de cabeza en la zona frontal, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, así como inapetencia. El dengue hemorrágico presenta, además de los síntomas anteriores, también dolor de estómago, vómito, escalofrío y sangrado en diferentes partes del cuerpo. Recuerde que la principal medida a implementar para el combate de la propagación del mosgo transmisor del dengue es la prevención. Por lo tanto, recuerde mantener casa limpia, sin hierba y sin cacharros, así como mantener el agua limpia, tapando sus depósitos de agua, lavarlos periódicamente, así como colocarles el abate recomendado por la dependencia estatal. Además, se deben ordenar los recipientes que puedan acumular agua, colocarlos boca abajo o taparlos, evitando que se conviertan en recipientes de agua de lluvia y, por ende, criaderos de moscos. Informo para Sobremesa, Itzel Alaide. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love.